¡Gracias! Ya sé que no soy un buen pienso, no hay que hacer un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Ya sé que no soy ese porquí mora, no preguntáis por qué, señora, siempre maldito nuestra fragancia. ¡Gracias! 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 ¡Marcha atrás, señora! Recuerde antes de mal decir que tú de la carne es mi piel y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. ¡Marcha atrás, señora!